Hola futuros físicos, espero que estén muy bien. Como les dije en el video anterior, tengo un par de avisos para ustedes. La verdad es que solamente son dos. Antes de dar los avisos, los invito a que primero se suscriban si es que todavía no están suscritos. Si es la primera vez que ven uno de mis videos, básicamente el canal trata sobre que yo cuento mi experiencia estudiando física. Recientemente acabo de terminar la licenciatura. A continuación van a seguir mis estudios de posgrado. Por lo pronto van a estar viendo cómo me preparo yo para ingresar a la maestría y una vez que entre, pues también les voy a estar contando cómo me va, ¿verdad? Y también dejen su like porque ya saben que eso me va a ayudar a que más personas puedan ver este contenido. Ahora sí, el primer aviso es que decidí abrir una cuenta de Patreon en donde ustedes, si así lo desean, pueden estarme apoyando. Esto es algo que desde hace mucho tiempo se me ocurrió, pero la verdad es que no lo quería hacer porque yo no quiero cobrar por el contenido que yo simplemente les quiero compartir a ustedes porque siento que les puede ayudar. Ya sé que mi canal va dirigido a una cantidad muy pequeña de personas, pero siento que cuando esas personas llegan y encuentran estos videos, pues muy probablemente se pueden llevar algo útil y yo no quiero cobrar por eso. Y la verdad es que no lo voy a hacer porque cuando ustedes entren a Patreon, a esa página, se van a dar cuenta de que pues realmente no van a tener videos que aquí no estén, no van a tener contenido que yo no les comparta aquí en YouTube y ni siquiera lo van a tener por adelantado. Porque el contenido que yo siempre he estado dando gratis a ustedes, pues quiero que así se queden. Esta cuenta de Patreon tiene el único objetivo de si ustedes me quieren apoyar de esta manera, pueden hacerlo. Si entran, van a ver que hay tres tipos de suscripción. La verdad es que Patreon me pedía que pudiera al menos tres. Yo nada más quería poner una, pero pues para que se completara la configuración de la página tuve que poner estas tres. Como podrán ver, no hay ninguna diferencia más que pues la cantidad en la que te suscribes. La primera se llama Mis Futuros Físicos. Pues ahí es donde escribo los beneficios, entre comillas, que podrías obtener. Que es básicamente, yo voy a estar subiendo selfies a lo largo de la semana sobre pues lo que estoy haciendo, la tarea que en este momento me estoy encargando a mí mismo porque voy a estar estudiando para la maestría. Y pues simplemente cuando esté haciendo algo relacionado con física, ahí se los voy a compartir y va a ser en formato de una foto y alguno que otro comentario. Aparte de eso, ustedes van a poder escribirme por ahí. Pues yo les voy a poder contestar. Funciona exactamente igual como los comentarios de YouTube. Le voy a dedicar el mismo tiempo que le dedico a contestar los comentarios de YouTube. Quiero ser pues justo con todos. La verdad es que yo no busco que todos se suscriban para nada. Pero si hay personas que pueden y quieren, como les dije, esta es la manera. Pero no va a haber ningún trato especial por mi parte porque yo quiero mantener mi contenido igual para todos. Después de la segunda suscripción, simplemente es lo mismo, pero puedes apoyar un poquito más. Y lo mismo para la tercera suscripción. Esto me ayudaría a subir contenido de una forma más constante. Y la verdad es que si veo que hay personas que me empiezan a apoyar a través de Patreon, la verdad yo voy a sentirme muy comprometido a seguir subiendo videos de forma constante, no solamente shorts, porque me toma muy poco tiempo hacer eso, sino también en este formato, videos un poco más largos. Y pues quisiera retomar esa constancia que tuve hace como un año y medio en YouTube que subía videos constantemente cada semana. Se los agradecería bastante si me pueden apoyar de esa manera. Y si no pueden, no pasa nada. Se los agradezco mucho con su like, con que se suscriban y compartan los videos en su facultad con personas que también estudian física o matemáticas a las que sientan que también les puede ayudar este tipo de contenido, estos videos. Y el aviso número dos es que, como ya saben, estoy subiendo shorts en YouTube. Los shorts que estoy subiendo no es contenido que yo esté grabando ahorita. La verdad es que son pedazos de los primeros videos que subí al canal. Entonces si los ven, a lo mejor me puedo ver pues un poquito diferente. Y eso es porque fue hace unos años. Estoy tomando esos videos, los divido en dos, tres, cuatro partes y los voy subiendo así a short. El cambio ahora es que también los estoy subiendo a TikTok. Me pueden encontrar de esta manera. Ahí también van a encontrar el mismo contenido. Principalmente lo quiero utilizar para que el canal crezca, más que nada, porque actualmente están usando bastante ese formato de consumir contenido y pues creo que me tardé mucho en entrarle a eso. Y esta es la manera en la que decidí empezar a crear contenido en esas plataformas. Eso sí, si tú llegaste a ver este video porque primero viste los TikToks o los shorts y por eso conociste el canal, tienes que saber que aunque tú veas las dos, tres o cuatro partes de ese TikTok o de ese short, no estás viendo el video completo. Por eso en los comentarios pongo ahí uno fijo con el link al video completo que subí hace unos años y ahí vas a poder ver pues todo, 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 todo. No te vas a perder nada porque pues no puedo subir todo, ¿verdad? Son formatos con una duración muy corta y no me da tiempo de pues explicar todo como yo quise en el video original. Así que bueno, Futuros Físicos, esos son los avisos. Voy a estar recordándoles sobre esta cuenta de Patreon al final de todos los videos y tal vez a la mitad o algo así de los videos que voy a estar subiendo. Les repito, es solo si quieren y pueden. Se los agradecería mucho. En fin, nos vemos en el próximo video y disfruten el meme.